Línea Estratégica 2 Guadalupe con Seguridad Humana y Justicia Social del Plan de Desarrollo 2024-2027 en un minuto. Nos preocupamos por nuestros adultos mayores asegurando su bienestar, protección e inclusión social. Brindamos apoyo integral a víctimas de violencia, contribuyendo a la reparación, reconciliación y construcción de paz. A las personas en condición de discapacidad les garantizamos igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de sus derechos. Promovemos la igualdad y respeto hacia la diversidad de orientación sexual y de género, reconociendo su importancia. Creamos condiciones favorables para que los jóvenes alcancen su máximo potencial. Desde la niñez aseguramos el bienestar y el desarrollo pleno de niños y niñas. Impulsamos la igualdad de género y la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos y desde la familia. Promovemos el bienestar y reconocimiento de estos núcleos fundamentales. Alcaldía de Guadalupe